Mezclando para ti, los éxitos del momento, DJ Magic Mike DJ Magic Mike Tocando pura música chingona Eres la ladrona que se robó Mi corazón, que yo guardaba para mañana Porque razón, sin consultar, me hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímame así Oh, 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 oh Sonido master Oh, 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 oh Dímeme si Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por qué razón, sin consultar, quisiste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, dímeme así Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste una chela, me tiraste el cifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia, te sentir y llevar Chocando por las mesas, te burlaste de todo, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti A mí me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Ay amor, salvaje Viniste a mí, tomaste mi cerveza, me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Te traté de besar Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Cuando llores no suscita No estés pensando en ti DJ Magic Mike Por eso tenas un anillo Y empiezas a aprender Por eso fue el amor Y si mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de perdas Lo debes de entender Tenía que pasar Y quieres un amor Alguien sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Y he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor DJ Magic Mike Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Y este es el sabor Salvaje Sonido Master Deje que la vida Siguiera su rumbo Ya verás Ya verás Después que te fuiste Dejando un herido Sale Sale Y ahora tú Quieres quedarte aquí Pero ya lo ves Estoy mejor sin ti Ya ves Ya ves Dije que la vida Siguiera su rumbo Ya ves Ya ves Y me encontré Nuevo amor Y de tus besos Cuanto me olvide Me olvide Y ahora tú Quieres quedarte aquí Pero ya lo ves Estoy mejor sin ti Ya ves Ya ves Ya ves Que fue fácil Encontrar un amor Que me diera la calma Que tu amor no me dio Ya ves Que fue fácil Dejame ver Deja que la vida Siga su rumbo Y busca otro amor Dije que la vida Siguiera su rumbo Ya ves Ya ves Y me encontré Nuevo amor Y de tus besos Pronto me olvide Me olvide Y ahora tú Quieres quedarte aquí Pero ya lo ves Estoy mejor sin ti Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves que fue fácil Encontrar un amor Que me diera la calma Que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil Entiende pero Que la vida Siga su rumbo Y busca otro amor Amor Entiende pero Que la vida Siga su rumbo Y busca otro amor Amor De pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que paso por tus manos A veces grito Cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Ando por ritmo En pleno mes y negro Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos Que nos importa Será porque te amo Huele que huele y verá Que no es difícil volar Huele que huele y veré Al mundo lo voy a dar Si estoy jugando por ti Por un amor que aparece Que no hace que crezca Estoy fuera de mi Huele que huele y verá Que no es difícil volar Huele que huele y veré Al mundo lo voy a dar Si estoy jugando por ti Por un amor que aparece Que no hace que crezca Estoy fuera de mi Luego no duermo Y al suelo estoy pensando Tan solo trato Será porque te amo Si estoy en el mundo, nosotros nos marchamos Si estoy en el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Si soy de abrigo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo Vuelo que huele, verás, que eres difícil y volar Vuelo que huele, veré, al tanto lo voy a dar Si estoy en el mundo, por un amor que parece Que no sé qué crees, que es fuera de mí Vuelo que huele, verás, que eres difícil y volar Vuelo que huele, veré, al tanto lo voy a dar Si estoy en el mundo, por un amor que parece Que no sé qué crees, que es fuera de mí Vuelo que huele, verás, será porque te amo Vuelo que huele, veré, al tanto lo que sigo Si estoy en el mundo, por un amor que parece Que no sé qué crees, será porque te amo Al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la calle, va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza esta cumbia, esa negra sale mucho que caramba Con su pollera colorada Por eso le digo, mi negrita linda, ve pa' acá Con su pollera colorada Ay, como sandunguera, esa negrita soledad Con su pollera colorada Vaya, baja, como ella baila pa' gozar Con su pollera colorada Ojo, acá, mi negrita linda, pa' gozar Con su pollera colorada Ah, 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 ah Ahora le canto a soledad Me siento yo muy contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Esa negrona soledad La que goza mi cumbia Esa negra sale mucho que caramba Con su pollera colorada Por eso le digo, mi negrita linda, ve pa' acá Con su pollera colorada Ay, como sandunguera, esa negrita soledad Con su pollera colorada Vaya, baja, con mi negrita pa' gozar Con su pollera colorada Ojo, acá, mi negrita linda, pa' gozar Con su pollera colorada Sonido Master Sonido Master Sonido Master Sonido Master Sonido Master